Muy buenas exiliados, aquí estamos de nuevo. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hacernos la caverna del Kurak y os voy a enseñar todo lo que necesitamos y todo lo que vamos a extraer de esta caverna en este vídeo. Así que ya sabes, quédate conmigo y vamos a pasar un buen momento. Concretamente estamos en la aguja de Mecca Moses, en la cuadrícula G7. Lo primero que tendremos que hacer para acceder a la caverna es localizar la piedra de transporte que se encuentra al fondo a la derecha y una vez lleguemos a ella, vemos que nos va a pedir 30 cristales de sangre para craftear un objeto que se llama encender, que nos va a permitir entrar a la mazmorra. Evidentemente no tenemos ningún cristal de sangre, así que lo primero que os voy a enseñar es cómo y dónde encontrar los cristales de sangre. Yo ahora os voy a mostrar cuatro puntos en los que he encontrado criaturas que nos darán cristal de sangre. Para localizar estas criaturas, el mejor método es usar nuestro báculo arcano y usar el hechizo de separar el velo del tiempo y el espacio para estudiar el pasado, el presente y el futuro, junto con el hechizo de concéntrate en los recursos más raros del mundo natural revelando los depósitos más cercanos. Si no tienes ni idea de hechizos, no te preocupes. Ahí arriba te dejo un vídeo donde te explico la hechicería por completo. Con este hechizo se nos van a revelar las ubicaciones de estas criaturas que una vez derrotadas nos proporcionarán cristal de sangre. Esta criatura concretamente la he localizado en la cuadrícula F10, muy cerquita, muy cerquita de la línea que lo admite con la cuadrícula E10. El segundo punto donde he encontrado una criatura que me pudiese dar cristales de sangre ha sido en el volcán, muy cerca, muy cerca de la capilla del oráculo, en la cuadrícula H13. También he encontrado otra criatura en el campamento de los gigantes de hielo que hay en el abismo cristalino, en la cuadrícula C13. Y por último, también he encontrado otra criatura en la cuadrícula C10, muy cerca del círculo de espadas, aunque en esta ocasión no tuve suerte. Queda mucho territorio por explorar lanzando los hechizos que os dije para poder localizar a todas y cada una de las criaturas que nos pueden dar cristales de sangre en las tierras del exilio. De todas maneras, solo necesitábamos 30 cristales de sangre y ya los tenemos. Así que vamos a por la mazmorra. Ya estamos de vuelta en la aguja de Mecca Moses y vamos a ir hacia la piedra del poder para entrar a la mazmorra. Pero antes os voy a dar unos consejos para que la aventura os sea más sencilla. Mi primer consejo es que llevéis bastantes pociones. Hay bastantes enemigos y os llegan por oleadas. El segundo consejo es que llevéis un arma de una mano, ya sea una hacha o una espada, que os deje libre la mano izquierda para poder portar una antorcha o un palo de luz, ya que la mazmorra es muy oscura. También va a ser imprescindible que llevéis protección contra los gases. Yo aquí llevo la máscara del ejido Yogite que proporciona protección contra gases. Hacia el final de la mazmorra veréis por qué. Por supuesto, también recomiendo llevar un buen seguidor, ya que los rivales a los que nos vamos a enfrentar son bastante duros. Nos dirigimos a la piedra de transporte, que os recuerdo que estaba al fondo a la derecha, y depositamos los 30 cristales de sangre y procedemos a craftear el encender, para poder acceder a la mazmorra. Os dejo la animación porque mola bastante. Una vez dentro de la mazmorra, tendremos que encontrar el camino que nos dirige hacia una especie de arena, donde irán apareciendo oleadas de enemigos que tendremos que ir derrotando. La primera oleada que vais a ver se compone de arañas. Cientos, miles de arañas. Como veis la caverna es oscura y vamos a tener que usar un palo brillante o la antorcha que os comente. La única manera de derrotar a todas las arañas será derrotar a este boss de una calavera. Una vez derrotado, comenzarán a venir oleadas de golem, y tras 4 o 5, aparecerá de nuevo un boss de una calavera, que al derrotarlo hará que desaparezcan todos los golem. Os recomiendo llevar una buena herramienta de farmeo, y farmear tanto a las arañas como los golem caídos. En la tercera oleada, una intensa niebla nos invade, se forma una especie de laberinto, y tendremos que localizar estas torres de corrupción y destruirlas. Hay tres en total. Y os recomiendo que no os peleéis con los no muertos porque pueden ser muchos y abrumadores. Ir directos a destruir las tres torres y la niebla se disipará. Una vez disipada la niebla, aparecerá un dragón gigante, escupe fuego, y al atacarle vemos que tiene más de un millón de vida. Evidentemente no os recomiendo matarlo. Tendréis que derrotar al jefe de tres calaveras, y una vez derrotado, también derrotaréis al dragón gigante. Tras esto, Kurak nos echará el sermón. Os puedo asegurar que estuve varios minutos escuchándolo. Pero si no queréis escucharlo, siempre podéis ir a donde él y ajusticiarlo. Una vez que lo ajusticiemos, deberemos huir, ya que la mazmorra empezará a derruirse y de ella emanará un gas que nos matará. De eso la importancia de la máscara de gas yoguité. Una vez fuera comprobamos todo el loot que hemos extraído, y concretamente nos hemos llevado aceite, algo de acero, una cabeza cortada de Kurak, una cabeza de dragón rojo, una calavera de mago, un torso de guardián de quemador de loto, algunas piezas de la armadura sectaria de Esquelos, así como otras armas y consumibles. Y ahora os invito a todos a darle like a este vídeo, dejarle un comentario y suscribiros al canal. Como sabéis es muy importante para mí. Os espero en el próximo vídeo, y recordad que estamos en una serie en un servidor vanilla prácticamente todos los días en directo en YouTube. ¡Os espero!